¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un chano gorretso, gano hati, chano gorretso. Mucho el xamonai... Perinda a la matrea... A mona, se... Se... Moritzagosun xuri obento... Nechukasteko... Amote mateko... Esperateko... La honda obstetaka... Hodes, dure dier... Esperate... Mucho mateko... Itzeri, teko Tzurana... ... ... ... ¡Gracias! 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 La familia en casa está en la parte de coedores. en la parte de cordial impacte en el proyecto con con痛 en el texto la droga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!